Desde viajes por carretera hasta el supermercado o simplemente levantar rápidamente a los niños de la escuela, tus pequeños pasajeros pueden dañar gravemente el interior de tu auto. Incluso desde su asiento de seguridad, el protector de asiento para silla infantil de WeatherTech ayuda a proteger los asientos de los desastres de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, evita las marcas y daños a largo plazo causados por la silla infantil. Echemos un vistazo más de cerca a este producto de seguridad aprobada. Esta solapa frontal cae sobre el borde del asiento, por lo que no tendrás que preocuparte por los zapatos sucios o las botas enlodadas y la superficie antideslizante ayuda a evitar que se mueva. Puedes conservar estas solapas laterales o recortarlas fácilmente para que se ajusten al área del asiento. El protector de asiento para silla infantil está diseñado para no intervenir con los cinturones de seguridad y cabe prácticamente debajo de cualquier asiento de auto para niños. Así que a medida que tu bebé crezca, puedes seguirlo usando. Disponible en cuatro colores y se fabrica con orgullo en los Estados Unidos. Elige uno para cada silla infantil en tu familia y tu auto estará a prueba de niños.